Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien el día de hoy. Ya partimos octubre, no lo puedo creer. Se pasó el año volando, ¿o no? ¿Piensan lo mismo ustedes? Coméntenme. La verdad es que ya estamos en la recta final de este año. Así que... Y por suerte con una tremenda noticia. Todos acá en la clínica muy contentos y muy contentas. ¿Y por qué estamos tan contentos? No les quiero contar yo. Así que voy a invitar aquí a mi amiga, María Jimena Pereira. Que por ahí... A ver... Vamos a ver si se une. María Jimena. Te estoy buscando. Recién estábamos por el WhatsApp. Así como le digo, voy a partir. Así que tiene que estar ahí por unirse pronto. Todo la ubican. Es una tremenda cantante, conductora. De televisión con maravillosos programas. Así que... Ahí ya la estamos parando. Déjame ver acá en el computador. A ver si la logro... Pillar. Así que... Ahí la estoy escribiendo. Ahí la estoy escribiendo. A ver... Por ahí va... Por ahí va... La Jime. Que todos los voy a saludar por mientras. Carolina Araya. Hola. Milla, hola. Uy, harta gente. Qué rico. 2207, hola. Maritza Vázquez, hola. Así que ahí saludando a varias. Gracias por conectarse. Voy a ver si... De repente esto se demora un poquito, pero ustedes saben. Normal. No sé si la... María Jimena, pídeme unirte. Yo creo que es más fácil. ¿Por qué no te veo? Amapolas, Marcela Leiva, se unió. Hola. Marco Arancibia, hola. Katy Carriño, hola. Margarita. Carolis Punk, hola. Solo nos falta nuestra querida invitada. La María Jimena. Jime, Jime, no te veo. ¿Dónde estás? Que no te veo, querida bella. Bueno. Ya se nos unirá. Hoy vamos a hablar de todo el proceso de Jimena y Tania, que es su pareja. Que ha sido largo, la verdad. Pero... Gracias a Dios. Y... A que ya nunca bajaron las manos. Bueno. Se ha dado... Buenas noticias. Tenemos buenas noticias. Así que... María Jimena, ¿te conectaste? Déjame escribirle por acá. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Jime, Jime, no te veo. Yo... Jime, en... Sí, estoy en vivo, Jime. De hecho, hay 50 personas... No, no, ella no... Voy a mandar un mensaje por acá. A ver. Jime, estamos en vivo. Ya tenemos 50 personas escuchando y todos esperándote. Eh... A ver si... Déjame... Déjame... A veces, bueno, pasa esto siempre. No es primera vez. Han pasado con varios. Y con varias. Es que nos cuesta este tema, la conexión. Pero... Del momento que nos... Logramos, ¿no es cierto? Conectar. Nos vamos por un... Tubo. Directo. Así que... Estamos esperando acá... A la María Jimena. A ver, ahí. Creo que ahí se unió, ¿o no? Ahí sí. Ahí sí. Ahí estamos, ahí estamos. No lograba conectarme, pero ya lo logramos. Ya estamos. ¿Cómo estás? No cuesta, pero no salió. ¿Bienes tú? Bien, muy bien. Muy feliz aquí. Te mando unos mates. Hoy trabajé tempranito toda la mañana, así que tuve la tarde libre. Y... Listo. Lista para poder conversar contigo. Muchísimas gracias por esta invitación. No. Al contrario. Feliz de que la hayas aceptado. Y... Bueno, acá... Incluso esta pregunta nos hicieron en el... Ahí, si alguien quería hacer algunas preguntas y... O hasta preguntas. Así te digo. Hola, saludar a todos los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí veo también los comentarios. Pregúntenlo más, vamos a estar conversando. Y nada, todas las dudas que tengan o lo que quieran preguntar. Pues para eso estamos en esta conversación. Oye, si me despertamos, ¿partamos por lo bueno? Partamos por lo bueno. Lo has contado oficialmente en alguna... Así, ya todo el mundo ya varios saben. Ya todo el mundo lo sabe. Es maravilloso que voy caminando por la calle y todo el mundo nos para para felicitarnos. Es como una alegría colectiva que nada, se siente todo el cariño de la gente. Yo creo que claro, como habíamos hecho alguna vez en una entrevista, en varios programas, con Martín Cárcamo, de lo que era nuestra lucha, nuestro deseo de ser mamás durante tantos años, que creo que el hecho de que ya esto se esté cumpliendo, es maravilloso sentir el cariño de la gente. Te juro, a cada lugar que vamos, nos abraza, nos saluda, la gente llora con nosotros. Y no hicimos, la verdad que no hicimos ninguna nota. Solo Tania publicó en su Instagram una historia contando que habíamos escuchado por primera vez el corazoncito de nuestro bebé o nuestra bebé. Y yo lo repliqué y fue como, wow, ¿qué pasó? Eso fue recién la semana pasada. La semana pasada, sí. Y bueno, me llamaron un montón de medios y todo. Yo todavía no he querido hablar, yo creo que tiempo al tiempo estamos todavía en esos procesos que hay que esperar. Todo marcha de maravillas, cuidándonos mucho. Yo digo cuidando, yo me incluyo en este embarazo. Estamos compartiendo todo, desde el proceso hasta, es muy llamativo que incluso hasta el primer mes, la náusea la sentía yo, ¿no? Ella, es como muy extraño todo. Oye, ¿y cuánto ya tiene Tania? Estamos entrando a la novena semana. Wow, no sé, ya estamos. Oye, escuchó otra vez el corazoncito de nuestro doc. Nos dijo que, nuestro doc Cortines nos dijo que marcha todo bien, que está súper bien implantado, que no hay nada extraño, que todo va de maravilla, así que, bien, felices. Es como, bueno, les cuento que Tania está como súper preocupada, ha tenido mucha angustia, que es lógico, después de tantos años intentándolo, algunas pérdidas también entre medio. Entonces, todos los temores de que eso significa. Entonces, ha estado estos meses, creo que no ha disfrutado mucho. Recién hoy llegó con una sonrisa maravillosa y has estado todo el día con las mamitas, las guatitas, yo lo estaba mirando de lejos. Y es como, ya, ya está, ya se relajó. Y esperemos que continúe así. Así. Sí, sí, porque, bueno, hoy les comento que Tania fue a la clínica y ahí la examinó el doctor Cortines, que es el médico tratante de ustedes. Sí, encantador el doctor Cortines. Oye, me da risa, porque están llamando a la clínica preguntando quién atendió a la señora de María Jimena, porque yo quiero pedir hora con él. No te puedo creer. ¡Ay, genial! Muy bien, que lleguen mucho el doctor Cortines. Se los recomiendo. Bueno, a todos, a todos los profesionales de la clínica nos han tratado de maravilla. Bueno, no solamente nos hemos visto con el doctor Cortines, sino que hay todo un equipo detrás que nos recibe siempre con mucho cariño y que están preocupados. Así que es maravilloso. Eso quería contar un poco que, lógicamente, uno tiene su doctor Tratante y cada paciente que entra a la clínica tiene su doctor Tratante. Pero, finalmente, igual pasan por varios doctores porque es un equipo multidisciplinario y, eventualmente, hay en el fondo ecografía que te hace otro doctor, etc. Entonces, se ve en reuniones clínicas, se habla de los casos de cada paciente. Entonces, es también un logro colectivo. También me refiero a que... Sí. ...estimos súper orgullosas como clínica de poder ser la clínica que las ayudó. Me encanta porque, aparte, bueno, contarle a la gente que ahí están haciendo muchos comentarios, felicitándome a mucha gente que también son pacientes de la clínica que están aquí hoy en este live. Y, nada, es maravilloso recibir cuando todo esto va avanzando, tu llamado, la preocupación también del doc, que lo hemos escrito a cualquier hora, pobre, y hay dudas. Y está pasando esto, tranquilas, y tener la respuesta inmediata de los doctores y sentir que están pendientes, eso se agradece muchísimo porque, bueno, me imagino que ustedes saben lo que es, por lo que uno pasa cuando necesita de profesionales para poder cumplir un sueño así de grande. Entonces, es increíble esto de sentir el apoyo, de sentir el cariño y de saber que están. Oye, Jiménez, y para, para interiorizar, yo me he atendido el doctor Martín y hoy mi bebé tiene tres meses que nos están comentando. Muy bien. Perdón, claro, perdón, que me iba a hacer tranquilo para matar, tranquilo. Que para que quizá quien no sabe, porque siempre yo digo que el estrés de ustedes dos es increíble, a ver, por contar un poco que cuál fue este proceso, qué tan largo fue, las veces, cuántas veces y los años, porque son... Lo hemos comentado ya, pero por aquellos que no saben, nosotras este sueño lo tenemos hace muchos años, hace siete años atrás, creo que fue el primer intento, nos acercamos a una clínica e hicimos en esa clínica tres intentos donde, bueno, ninguno resultó. Hicimos tratamientos con inseminación artificial, luego pasamos a otra clínica, seguimos intentando con inseminación artificial, en algunas ocasiones también hicimos tratamiento in vitro, porque quizás pensábamos que iba a ser más fácil, que, bueno, hay más probabilidades, hicimos de todo. Analisis de los empeoncitos, todos los intentos fueron siempre con la esperanza, obviamente, fueron... Este, el que funcionó fue el intento número 13, el intento número 13, después de siete años de intentos. Oye, ¿y por cuántas clínicas pasaron? Pasamos por... Ustedes son la tercera clínica. Ustedes son la tercera clínica, sí. La tercera clínica, y, bueno, nos habían hablado maravilla de ustedes, también nos habían hablado del doctor Cortines, bueno, de varios... En la clínica trabaja el doctor Wells, que también lo conocíamos porque ha sido quien ha asistido a los partos de nuestras sobrinitas, entonces había como un parte de historia. Pero sí, fue largo todo el proceso, fue muy doloroso, donde hubo muchas veces ganas de bajar los brazos y decir que quizás no era lo que... Quizás la vida nos estaba... No nos quería regalar, quizás, sin que nuestra vida tenía que ser nosotras dos solitas, pero nunca bajamos... Después, cada vez que existía esa posibilidad, al tiempo volvíamos otra vez a conversarlo y decíamos, no, ¿por qué? Si sentimos que hay tanto amor en esta familia y que tenemos tantas ganas de seguir creciendo. Creo que el sueño de... No sé si de todas, porque cada cual tiene la posibilidad de elegir si ser mamá o no ser mamá. Pero nosotros siempre lo habíamos soñado. Incluso Tania siempre me decía que desde que ella tiene uso de razón, que siempre quiso ser madre, estaba dentro de sus sueños. Y que conmigo, obviamente, era más grande ese sueño, que queríamos conformar esta familia y que los objetivos quizás de vida que hemos tenido las dos de manera particular, casi todos los hemos cumplido. Y existe este objetivo de vida, este proyecto de familia, que siempre fue pensado en que la familia creciera. Entonces, fue mucha pena no poder cumplirlo durante tantos años. Ahora estamos ya en estos momentos con una sonrisa que no se nos borra de la cara. A pesar de todo, este proceso, este mes, dos meses, tres meses que llevamos viviéndolo y que quizás no lo hemos disfrutado de la manera que hubiese sido, si hubiese resultado antes, con los temores normales. Pero yo creo que a partir de este momento vamos a empezar a disfrutarlo más. y creo que cuando, bueno, ya tengamos a nuestro bebé en brazos va a ser lo máximo. Oye, Jiménez, y por acá preguntan cuántos fibs y cuántos, de los trece en el fondo, o de los trece, sí, cuántos, más o menos, ¿te acuerdas cuántos fueron? Porque ya son siete años. O sea, igual uno ya, me imagino que perdieron la cuenta. Si no me equivoco, fueron tres fibs. Ya. Si no me equivoco. Si me estoy equivocando, también me va a matar. Pero... Que no quiso estar presente muy tímida, aunque no parezca eso muy tibia. Seguramente nos está viendo, pero bueno, que no se enoje si... Ah, no, yo quiero ver esa panza en algún momento. Esa pancita ahí. Ya tiene que su pancita, ha tenido muchos antojos, que está comiendo mucho. Es como, no sé, anoche, una infidelidad. una infidencia, perdón, no me salía la palabra. Una infidencia, anoche era como las dos de la mañana, yo me tenía que levantar hoy temprano, porque tenía de trabajar de temprano en el canal, y me decía, es como que tengo náuseas, pero a la vez tengo hambre. Voy a bajar a comer algo. Y le digo, mi amor, si estás con náuseas, no podés comer. Es que tengo hambre, a pesar de las náuseas. Si ha estado así, en todo momento. ¿Y come y después le dan náuseas? ¿O esto como todo? No, es como que está... Ahora, como te contaba, el primer mes, yo creo que de las náuseas fui yo. Todo me daba así como... Me miraba la comida, era como, no, no quiero, no, no, no. Y ahora, recién está empezando ella a sentirlo. Pero es como que la sensación, le da la sensación de... Tengo esa sensación de náuseas, de no querer, de los olores, de no querer comer, pero a la vez que le da mucho apetito. Ya, ya. Y está comiendo cosas que no comía antes. Tiene antojo de pizza, antojo de hamburguesa, cosas que ella nunca le había comido porque es muy... Se cuida mucho. Es bebe, 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 lo que sea ahí, que está, que quiere, quiere hamburguesa, quiere, que está más frita. El otro día íbamos en carretera, yo iba camino al sur, iba a cantar y como va al baño a cada rato, el visitas, se pide a cada rato, me dice, para, para en la estación de servicio y justo había una, una, esta grande comida chatarra. Y me dice, tengo antojo de eso. Y digo, no, sí, y pedí, bueno, ya, y pedí una hamburguesa, y dice, no, la quiero doble. Y se preparó lentejita, si está cocinando bien, para poder nutrir bien ese bebé. Muy bien. Y acá también nos preguntaban, bueno, ¿cómo? A ver, dice, bueno, ¿qué se hace? Bueno, que yo te lo pregunté en otra ocasión, no sé si hay una respuesta, pero bueno. Hola, buenas tardes, dice, ¿qué se hace para no rendirse? Yo a veces quiero bajar los brazos, de verdad, agota. Bueno, pasamos por eso, se imaginan que 13 intentos, hemos pasado por eso muchas veces, y creo que la última vez, en la última oportunidad que hicimos el tratamiento, sí funcionó, tuvimos un aborto espontáneo, Tania me dijo, era tanto ya, tanta la angustia, tanto, tanto luchar por este sueño, que dijo, ya, este fue el último, no más, no más. ¿Qué se hace? Pues, supongo que no perder nunca las esperanzas, supongo que, como hicimos nosotras, el día siguiente de esa conversación, me dijo, vamos a seguir intentándolo, vamos a hacer quizás más exámenes, lo hicimos, quizás hay algo que no estamos viendo, que los doctores quizás no están viendo, pasamos a hablar con el doctor, y que nos derive para hacer otro tipo de exámenes, quizás que no hemos hecho, a ver si hay un problema que no lo estamos viendo, pero vamos a seguir intentando. ¿Qué se hace? Como les decía, no perder las esperanzas, todo conversarlo, si están en pareja, porque hay muchas, quizás que están intentando lo que son mamás solteras, conversarlo con la gente que quiere, que esas conversaciones puedan ustedes sacar todas las angustias que puedan tener guardadas, pero que todo llegue a su tiempo, creo que esto que nos está pasando, nos enseñó que quizás antes no era el momento, que ahora sí estamos preparadas, que vas a llegar en un momento donde estamos plenas, que lo vamos a recibir de la mejor manera, que vamos a dar la vida por este nuevo integrante de la familia, y a veces uno dice, pero claro, yo siento que ese es el momento, y quizás el de arriba o en lo que ustedes crean sabe que quizás no es el momento, que hay algo que hay que curar, hemos hecho de todo, ya sabes que nos hemos, con tantos años de búsqueda, hemos pasado por todo, por psicólogos, por terapias transgeneracionales, por redes de apoyo, de otras parejas que están pasando por lo mismo, y todo eso creo que dio resultado para que hoy lo recibamos de la manera más tranquila, de la manera que corresponde, no acelerándonos, sino que viviéndolo con la responsabilidad que esto significa, y eso, yo siempre recomiendo, si tienen oportunidad de conversar las cosas, y sacar toda la angustia, es lo ideal, pero que no... Ahí está, está llamando, perdón. ¿Se llegó a escuchar lo último? No, no se escuchó lo último. Que conversen, que conversen, ni que... Nunca, pero nunca hay que bajar los brazos, como toda la vida, yo soy de las que piensan que siempre hay que luchar por los objetivos, pase lo que pase, van a haber problemas, siempre va a haber vallas que hay que saltar, y siempre va a haber un tropezón, quizás una caída más fuerte, pero que siempre hay que levantarse, siempre hay que seguir adelante. Oye, dime, y de los tres intentos, en el fondo, el intento número 12, bueno, embarazo, y se perdió en forma inmediata, ¿no es cierto? Sí. como luego, y el 13º, donde ya llevan dos meses, entrando al tercer mes, ya, el número de embarazo, y aquí hay dos preguntas que son como similares entre lo que están hablando acá, ¿qué crees que fue distinto a las otras veces o en tu proceso? Porque, o sea, pues ya tengo que decirlo, pero las dos veces que se embarazaron, fueron las únicas dos veces que se trataron en CES, y en el fondo, somos los únicos que logramos como clínica los dos embarazos que ustedes tienen, entonces, y debo reconocer que, que, bueno, sí hicieron las cosas diferentes a como lo habíamos hecho antes, llegando a la conclusión de que, Tania siempre sentía en los intentos anteriores, casi el mismo día que habíamos hecho el tratamiento, me decían, no voy a quedar embarazada, y porque ella sentía que no lo hacían a tiempo, creo que también ahí tuvimos, quizás, bueno, depende también de los doctores y depende de las formas en que trabajan las clínicas, siempre sentimos que antes no se hacían las cosas bien, porque ella incluso le planteaba sus dudas a los profesionales, le decía, yo no estoy ovulando, porque ustedes saben, bueno, aquellos que están haciendo el tratamiento saben que, esto es muy fijo el día de ovulación, el día que es el correcto para hacer el tratamiento, y ella siempre sintió que no la escuchaban, que no la escuchaban y que le decían, no, tiene que ser tal día porque tal día es el que corresponde, y ella decía, no, yo ya ovulé hace dos días, lo están haciendo tarde, entonces no voy a quedar embarazada, y dicho y hecho, con ustedes, el método que tienen debe de hacer un seguimiento, de ovulación diario, es como mucho más certero, bueno, lo comprobamos ya con los dos intentos, quedamos embarazada, uno lo perdimos, pero la naturaleza sabia, siempre que hay un aborto es porque ese embrión no iba a buen puerto, claro, la naturaleza es súper sabia, entonces creo que cuando lo conversó Tania con el doctor, le dijo, sí, sí, esto es así, esto es muy simple, hay que seguir tu ovulación porque no todas tienen ciclo igual, y eso lo logramos haciendo un seguimiento de ovulación, donde tú te haces un test todos los días, entonces vamos a saber exactamente qué día tenemos que hacer el tratamiento, y entonces ahí Tania estaba como furiosa por tantos intentos, sentía que habíamos perdido tantos años, que habíamos perdido tantos intentos y habíamos pasado tanto, tanta angustia que se podría haber evitado, y eso fue aprendizaje, fue aprendizaje, fue aprendizaje y la verdad que lo felicito por el tratamiento que usted, por la forma que tienen de que lo conversan, Tania es súper inquieta, yo creo que lo volvió loco al doctor. Le vamos a preguntar, ya vamos a tener un like con él ya. No, ya conoce tanto su cuerpo, ha leído tanto, ya que se leyó otros 85.000 papers para conocer. ¿Te daña por un imen? Es como, ella podría hacer tratamiento ya. Muchas veces se enoja conmigo porque dice, pero tú no lees, no entiendes lo que estoy hablando y se enoja cuando nombro para algo no entiendo el proceso y le repite y le pregunto y dice, pero ¿cómo? Tú tienes que saber a lavar y se enoja mucho. Entonces, claro, tenía conversaciones con los dos que ellas se reían y la entendían también y le explicaban cómo era, obviamente ellos son profesionales, pero todos coincidieron con ella, que se había hecho mal, que ella conocía su cuerpo y ella sabía cuando estaba volando. Mira, pero no digamos que yo creo mucho en lo que tú Son métodos, son métodos. Era hoy el momento. Sí, y es lo que hablábamos antes, yo creo que todo llega a su tiempo, todo llega a su tiempo. Y muchos están preguntando acá qué es lo más impresionante también, pero ¿con qué tratamiento lo lograron? Bueno, nosotros lo logramos de la manera más simple, con el ciclo natural de Tania y sin hormonas, sin nada, solamente haciendo el seguimiento como lo decía, de su ciclo y haciendo la inseminación el día correcto. Así de simple. Lo impresionante bueno, en el fondo esto es para que la gente realmente entienda que es muy importante y no digo porque tengo el corazón en ser pero en el fondo es muy importante la clínica que tú elijas para esto y el doctor que también tú elijas tienes que sentir feeling, tienes que sentir que te escucha. Es fundamental, es fundamental sentir el feedback con el doctor, están preguntando con qué doctor, nosotros lo hicimos con el doctor Cortines ahí en la clínica CER, sobre todo por la confianza, es algo que uno está viviendo tan íntimo que es fundamental la confianza, como te decía, Tania es muy inquieta y Tania con el doctor pudo hablar todo abiertamente, yo a Tania la vi llorar en todos estos procesos solamente una vez y lo hizo con el doctor Cortines y creo que eso significa que había mucha confianza de por medio y de tener estas instancias de poder conversar abiertamente de todo, de todas sus dudas, de que el doctor le explicara cómo era el proceso, de que le explicara porque, bueno, le decía profesional cómo se hacía correctamente, de qué dependían tantos estos factores, entonces depende también mucho de ellos. Ustedes, cada caso es muy personal, yo creo que hay afinidades que se dan y ustedes tienen que buscar la persona correcta y, bueno, también cada caso es particular, nosotros con Tania logramos de esta manera de su ciclo natural porque hicimos todos los exámenes habidos y por haber y Tania es muy fértil, es joven, entonces no necesitábamos de un tratamiento hormonal, no es así siempre, hay problemas de infertilidad, claro, claro, hay problemas de infertilidad u otro tipo de tratamientos que sí se necesitan este tipo de hormonas, pero obviamente eso lo va analizando el profesional y cada caso es diferente. Bueno, y eso también es lo que más me sorprende y lo espectacular de esto, que en el fondo con un tratamiento de baja complejidad, siendo que cualquiera que dice oye, ¿sabes qué? me he hecho 12 ciclos y distintos ciclos de distintos tratamientos y no lo he logrado, oye, con un tratamiento de baja complejidad no lo van a lograr. Y o hubo otra clínica u otro profesional quizás podría haber dicho, ¿no? O sea, es que yo me voy a ir a un método más eficaz en el sentido del porcentaje de tasas de éxito que es más caro, más costoso, más desgaste, etcétera, etcétera. Y no, en el fondo es como atribuirle esto al doctor de que sabía precisamente acorde a todos los exámenes, etcétera, que es lo que usted necesitaba, ¿no? No darte extra, ¿no? No darte lo que no necesitas finalmente, es como en su parte un... Por eso claro, te digo, cada caso es particular, ¿no? Es de acuerdo a lo que el paciente necesita. En este caso tú sabes que nosotros probamos con todos los métodos, con muchas hormonas, preparando el método FID y en definitiva Tania sentía que eso era como... que no era lo que ella necesitaba, sentía que era una bomba hormonal que ella no la necesitaba porque en este caso claro, no había problemas de infertilidad. No era lo que ella sentía que era necesario, incluso sentía muchas veces cuando con hormonas que su cuerpo no se adaptaba bien y que todo era negativo y cuando se lo planteó al doctor Cortina dijo, me parece perfecto, hagamos los exámenes, tú no tienes ningún problema, eres joven, todavía sigamos tu ciclo natural y probemos así, si es que no funciona iremos probando a medida que pasa el tiempo, a medida de los intentos, si es que necesitamos algo más complejo y no fue así, funcionó de la manera más simple. Claro, y lo otro, bueno, y también de repente nos pasa con parejas que dicen, no, voy a, y gastan bastante más en el fondo legoparental y que dicen, no, yo voy a comprar un espermio en Crayon Bank, en el Banco de Europa de no sé dónde y bla, 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 que es totalmente válido, ¿no es cierto? pero en el fondo a usted el semen de donante es del Banco de la Clínica, de C. Así es, ustedes tienen un banco y es maravilloso contar con eso porque, claro, también comprar una muestra fuera en un banco del extranjero es carísimo y la verdad que no, muchas veces hablemos de la realidad, es muy difícil poder acceder a tal cantidad de dinero y sobre todo cuando sabemos que puede pasar que en el primer intento funcione, pero puede que no, como en nuestro caso que fueron tres intentos, entonces no hay bolsillo que pueda aguantar, yo los felicito a ustedes por tener este banco y de que puedan dar también la posibilidad a tantas parejas que puedan tener este acceso y de que sale muchísimo más económico que empezar a buscar en bancos afuera lo que significa porque es pagar impuestos, no es tan simple, no es tan simple, incluso las clínicas hay empresas que lo hacen porque te ayudan, claro, las clínicas trabajan con algunos bancos especiales, hay que esperar que el pedido sea de tanto hacia arriba, entonces los tiempos también dependen de eso, son muchas cosas que están entre medio. y ahí cuando eligieron la muestra para aclarar a quienes nos escuchan son muestras anónimas, no hay fotos ni nada por lo que es un poco las leyes o no leyes que regulan el país, pero en el fondo es anónimo y no hay fotos, pero sí hay características fenotípicas, de fenotipo en el fondo que se pide, ¿ustedes pidieron algo especial? No, la verdad que no, la verdad que no, ya con el paso de los años en principio sí, los primeros intentos, siempre buscaba como características parecidas a mí, de rulitos, de los dos claros, que yo soy muy crespa, y después no, ya realmente nos dio lo mismo, ya empezamos a analizar otro tipo de factores que hay que tener en cuenta como temas técnicos que ustedes los manejan de la calidad de esa muestra, que tiene que ver con la motilidad, cosas que hemos aprendido por los años, que no tenemos ni idea, pero claro, uno está tan después, va investigando, va aprendiendo tantas cosas que ya se fijan otro tipo de características. Oye, ojalá estuviera contigo, Tania, ahora para contar cómo ha sentido ella el proceso y qué recomendaría a ella. No se le diga, quédate un ratito conmigo, si nos estás viendo que va, que está arriba en la habitación está jugando PlayStation, porque la verdad que está tan nerviosa, tan nerviosa que hace cosas así como para para despejarse, para no pensar y no angustiarse. Oye, pero si nos estás viendo, baja amor, a saludar por lo mejor. Baja, 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 que las chicas están acá, mira, muchas mujeres acá, parejas, están diciendo que el enfoque, porque eso es verdad, o sea, que ustedes dan la esperanza, porque hay mucha gente que claro, está en su segundo, está en su segundo intento, tercer intento, ya están bajando las manos, entonces... no bajen los brazos, no, nunca, 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 yo no quiero poner un ejemplo de nada, pero el hecho de haber hecho 13 intentos quiere decir que puede pasar, que te funcione la primera, la segunda, la tercera, o que lo sigan intentando así, tanto como lo hicimos nosotros, eso, Dios sabe de qué le va a depender, creo que lo que hablábamos al comienzo, los tiempos nunca dependen de nosotros, son perfectos, son perfectos, por algo llega en este momento, por algo lo vamos a recibir de la mejor manera, y siempre decimos, ahora estoy con tiempo, yo también para estar en casa, para poder acompañarla en todo el proceso, quizás años atrás era una locura, yo tenía mucho trabajo, no estaba nunca en casa, y no hubiese podido acompañar a Tania de la misma manera que lo estoy haciendo ahora, y no sé si, o sea, es así como yo lo percibo, que justo como que coincidió que tú creaste una canción, sí, sabes que fue algo muy, muy extraño lo que pasó, estoy, porque en siete años no lo habías hecho, o sea, me refiero, nunca, nunca, ahora que, creo que en efecto de tantas cosas, por eso te digo, los tiempos son como maravillosos, dependen de tantas cosas, yo estaba como bastante alejada de, no alejada de la música, siempre dedicada a esto, siempre cantando, a pesar de que hoy trabajo paralelamente como comunicadora, pero por esa falta de tiempo, quizás de no estar en casa, de no tener el tiempo suficiente para dedicarme a la música, había dejado un poco de lado a la composición, este año me puse de lleno, me senté al piano, me tomé mi guitarra y dije, voy a hacer un disco, voy a hacer un disco y voy a volver a mi pasión que es la música, tengo ganas de hacer cosas nuevas y en una de esas tardes, aquí en casa, creo que fue un fin de semana, tranquilo, me senté al piano y de repente empiezo a salir la melodía, y dije, wow, me gusta, y Tania de lejos me estaba escuchando, y dice, eso es muy bonito, y dice, ¿qué es lo que estás haciendo? le digo, es una canción nueva, ¿te gusta? sí, ponle la letra, y empecé a escribir, y eso es otra de las cosas que yo no hacía, nunca me había atrevido a escribir, siempre componía, yo componía música y delegaba la tarea de escribir a otra persona, y ahora ya con los años me he atrevido más, antes me daba como temor de no tener la capacidad de escribir bien, o yo creo que también son pudores, y hoy día, bueno, me atreví y el disco lo estoy haciendo completamente, yo solita, es como letra y música, y de repente me di cuenta que cuando tan es mejor, porque pone la letra, deja la 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 y empieza a escribir, deja de tararear, deja de tararear, y empecé a escribir, y ella se fue a dar una ducha, y cuando sale, le dije, mira, de este lo que tengo, y se pone llorar, dice, eso es hermoso, dicen, es la canción más bella que has hecho, y de verdad, le digo, te gusta, sí, me encanta, hoy día, ya la canción es una realidad, ya la grabamos, ya está a punto de lanzarse, este viernes ya termino de grabar, ¿cuándo? en la próxima semana, yo creo, porque este viernes ya termino de grabar el videoclip, queremos lanzar paralelamente con el videoclip, y nada, le vamos a dar para adelante, esta canción se llama Tres en el tiempo, y habla de eso, de todo lo que hemos pasado, cada una por su cuenta, nosotras como pareja, en todos estos años, de búsqueda de este bebé, todo lo que eso significa, de llorar, de tener nuestros momentos alejados entre nosotras, que pasan, pasan las parejas, cuando hay una búsqueda, y la cosa no funciona, y tanta frustración, hay tanto, que pasa, y que es normal, cuántas parejas se han separado también, por todos estos intentos que no funcionan, y quizás la relación empieza con roces, a nosotros nos fortaleció muchísimo, pero hemos vivido momentos, donde lo pasamos bastante mal, y que, y también lo significativo que es, de poder darse cuenta de que, si somos pareja, pero cada una es, yo soy Jime, ella es Tania, y tenemos un mundo también aparte, y darnos los tiempos, de estar en soledad, y de vivirlos también en soledad, para luego cuando nos juntemos, estar más fuertes, y de todo eso habla la canción, ¿no? Un pedacito, ¿un pedacito del coro? Ok, le voy a cantar el corito, para que yo quede, pero esto sale prontito, ya vamos a anunciarlo, pero si llaman tres en el tiempo, y el coro dice así, si pudiera decir, que no he hecho por ti, tenderte en cada sueño, verte y luego vivir, solo para ti, seremos tres, en el tiempo. Un tiempito antes, de que todo esto sucediera, todavía no había funcionado, después de la canción, parece que mi bebé, estaba esperando que le hiciera una canción, es que fue increíble, en el doceavo, en el doceavo, que lo perdieron pronto, esa canción que estaba, no, después de la pérdida de eso, surge la canción, y mi bebé, no sé dónde estaba, pero escuchó y dijo, vaya, se lo merece, esto era, estaba esperando la canción, estaba esperando la canción, así que eso, la canción es, es como bien desgarradora, de, bueno, aquellos que han pasado, por lo mismo que nosotros, yo creo que lo van a sentir, y se van a sentir identificados, oye, con toda la gente, te manda besos, felicidades, dicen que, gracias, las admiran, que emocionante la canción, que hermosa canción, o sea, es que es hermosa, nadie puede decir lo contrario, porque es perfecta, yo creo que va a ser, la canción de todas, de todas las clínicas, de todas las clínicas, no estaba grabada, yo creo que lo habíamos grabado, así como en casa, y te envié un pedacito de la canción, la canción, yo llegué llorando la casa, así que nada, yo creo que nuestro hijo, estaba esperando esto, esta unión, hasta esta canción, para, para regalarnos esta alegría. Oye, agradecerte, solo agradecer, que nos cuentes, nos des este privilegio, de poder contar, esta historia, que nos des, y que nos den las dos, o los tres, en el fondo hoy, el privilegio, de ser la clínica, que, 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 que siente que es como, un triunfo, un orgullo, un orgullo, no, 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 no nos digas eso, claro, nosotras somos las más agradecidas a ustedes, por cómo nos recibieron, por cómo nos escucharon, por cómo estuvieron presentes en cada proceso, en cada etapa de los procesos, así que, muchísimas, muchísimas gracias por eso, gracias también por esta invitación, de poder, tener este tipo de conversaciones, para tanta gente, porque los estoy leyendo igualmente, estoy mirando y estoy leyendo, a tantos que nos están, viendo en esto, en este live, y, y poder compartir mi historia, que debe ser muy parecida también, a la historia de tantos, que están pasando por eso, por, en estos momentos, así que, la fortaleza, no bajen los brazos nunca, si es en su sueño, dele nomás. Eso es, eso es mostrar, que si quieres, porque puede, también es una opción, si tú no quieres seguir, está bien. Está bien, si cada uno sabe, se conoce, y sabe lo que, lo que, lo que quiere. Exacto. Si, si en el proceso, si en el tiempo, te das cuenta de que, quizás no es, lo, lo, lo que tú querías, o quizás fue en un momento, ese tu sentimiento, esas ganas, y con el tiempo, te diste cuenta que no, no está nada mal. Hoy, podemos hablar abiertamente, de esto, ya no hay cánones, donde tengamos que regirnos, porque esto es lo que corresponde, tenemos que nacer, formar parejas, ser mamás, quizás no, cada uno, puede decidir lo que quiera, pero aquellos que sí, y que ese es su sueño, dele nomás para adelante. Tienen que escribir un libro, porque, doce, doce, trece, 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 o sea, doce, y que en el treceavo, se haya logrado, es para un libro, es para un libro. Yo escribí mi canción, sé que Talia está escribiendo, ya, un libro, lo tengo clarísimo, porque en esos momentos de, que cada una tiene, solas en su tiempo, eh, la he visto muchas veces escribiendo, así que quizás está, está escribiendo algo que quiera, prontito publicar, pero yo hice mi canción. Tremendo, va a ser tremendo, tremendo, ahí estaremos para apoyar, y lo he quedado autografeado. Tampoco, estupendo. Oye, gracias a todos, quienes nos acompañaron, que rico, y a todas, y que rico poder transmitir esta noticia tan maravillosa, dar esperanza, y ustedes, gracias a ustedes por darnos esta lección de vida, porque eso es lo que nos dan, una lección de vida. Gracias a ustedes, de verdad, de verdad, gracias por, por haber sido parte de esto, por seguir siendo parte de todo este sueño que estamos viviendo, gracias a todos también los que nos, eh, están acompañando en este live, eh, gracias por toda la buena onda, la buena vibra que, que nos están dejando, y en ese amor, alegría, por ejemplo, dice Angélica González, así que, gracias Vivi también, un besito para ti, besitos de Elena, y gracias a ti, Caro, muchas gracias. Tres en el tiempo, Tres en el tiempo. Tres en el tiempo. Proyectito. Preguntando por ahí, ¿cómo se llama la canción? Tres en el tiempo. Tres en el tiempo. Y ya lo son, ya lo son. Ya son. Ya llevemos el tiempo. Maravilloso, un besito grande, descanso, cariños a la Tania. Muchas gracias. Y estamos en contacto, nos vemos ahí en la clínica. Nos vemos allá. Besos, gracias, Caro, por todo. Cariños a toda la gente de la clínica, besos a todos. Chao, besitos, besos, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.